La reformular pregunta tiene ahora el uso de la palabra el diputado Valentín González Bautista del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por cinco minutos. Estimados compañeros presidentes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Infraestructura y de Transporte, señor secretario, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, compañeros de Comisión y compañeras y compañeros diputados, en los últimos 70 años la infraestructura carretera y la flota vehicular se ha incrementado de manera extraordinaria. En 1940, al terminar el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la Red Nacional de Carreteras alcanzaba 10 mil kilómetros y el número de vehículos automotores alcanzó la cifra de 50 mil unidades. Nueve años antes se había expedido la Ley de Vías Generales de Comunicación y creado casi al mismo tiempo la Policía Federal de Caminos. El extraordinario desarrollo que ha tenido nuestro país en las últimas décadas no se explicaría sin el impulso y el crecimiento permanente que han tenido los medios de comunicación y los modos de transporte. México cuenta hoy con más de 34 millones de vehículos de motor, la cifra incluye automóviles, camiones de pasajeros, de carga, oficiales, públicos y privados. Según datos del Sistema Institucional de Autotransporte, actualmente se tienen registrados 141 mil permisionarios de autotransporte federal que incluyen los servicios de carga, pasaje y turismo. Y la Red Nacional de Carreteras, según la superficie de rodamiento, es superior a los 300 mil kilómetros. Lo que usted nos informa en este momento son desde luego cifras también millonarias. Se ha incrementado y ampliado la cobertura y calidad de la infraestructura carretera y de autotransporte. Se han incrementado la competitividad de los servicios de autotransporte federal y se ha ampliado su participación en la actividad económica de la Nación. Se han fortalecido y revisado medidas de seguridad a fin de garantizar la integridad de los usuarios y de sus servicios complementarios. Se participan los mercados mundiales a través del comercio exterior. Se implementan medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los vehículos de autotransporte y permanentemente se actualiza el marco jurídico y regulatorio para brindar certidumbre a inversionistas, proveedores y usuarios del sector. De acuerdo con el segundo informe de labores del Ejecutivo Federal 2013-2014, actualmente se cuentan con 872 terminales de pasajeros, de los cuales 292 son centrales y 580 son individuales. Se tienen 232 centros de capacitación y adiestramiento para mejorar las técnicas de conducción de los automotores. Hay en el país 371 unidades de verificación de condiciones físico-mecánicas, 240 unidades de verificación de emisiones contaminantes, infraestructura considerada complementaria del sector autotransporte y que seguramente estará usted de acuerdo que son insuficientes. Las cifras de estas unidades complementarias no corresponden al reto a la magnitud del posicionamiento global al que se aspira, porque no son suficientes para atender en cantidad y en calidad la eficiencia de los servicios, su eficacia. Pero desde luego es más grave si nos atenemos a la forma en cómo operan los servicios que garantizan el transporte y la movilidad de mercancías, de bienes y sobre todo de personas. La pérdida de esos bienes, la pérdida de vidas, porque en las carreteras federales transitan vehículos que son obsoletos, pero también transportando carga y personas, vehículos que ya debían estar fuera de circulación o que tienen y exceden en peso y dimensiones lo que la norma no autoriza y que todos los días vemos cuántos accidentes provocan en las carreteras nacionales y que el informe no menciona cuál es la cantidad de vidas que se ha perdido y a cuánto asciende en millones de pesos la pérdida de estos bienes, pero tampoco se nos dice qué se va a hacer para remediarlo, porque está muy bien la aspiración, las metas, y que seguramente se cumplirán porque aquí se ha acordado millonarios recursos para que se puedan hacer estas obras, pero de inmediato qué se tiene que hacer para que se garantice a los ciudadanos el transporte de sus bienes y se le dé seguridad en sus vidas. Alcanzará que la supervisión, la revisión, la auditoría, la verificación o las inspecciones que hacen tan sólo 400 empleados con los que cuenta la Dirección General de Autotransporte Federal para cubrir las miles de empresas, las terminales centrales, las individuales, los centros de verificación, a los permisionarios en lo particular, los llamados hombres camión, ¿qué ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para asegurarle a los ciudadanos que no habrá más pérdida de vida? ¿Qué es lo que la Secretaría le tiene que decir a los mexicanos para que quienes han hecho de su patrimonio y de la forma en cómo han sacado adelante a sus familias sirviendo en el autotransporte estos hombres camión, qué medidas de financiamiento para sustituir a sus vehículos y los corralones que atentan todos los días contra los usuarios donde les imponen tarifas que no autoriza la Secretaría pero que son ahí esquilmados. Toda esta problemática del sector del autotransporte no lo dice el informe, no tenemos los datos, no podemos hacer una evaluación, no conocemos cuáles son las metas programadas para poderlas atender y resolver y hay problemas que todos los días de manera cotidiana se registran muy bien por la construcción de la infraestructura, muy bien que lleguen los recursos, sobre todo los aprobados aquí, pero muy mal que directores de los centros SCT tengan que condicionar a la autoridad municipal de un municipio rural, semirural o indígena que tenga personal técnico para que pueda autorizar la construcción de sus obras que se etiquetaron con recursos aquí en la Cámara como es el caso de Guerrero. O muy mal que no haya equipo de capufe para que en las casetas tengan las condiciones de trabajo estos trabajadores de las comunicaciones y los transportes y que sepan también que ahí se pueden hacer mantenimientos correctivos, preventivos y obras menores o mayores porque tienen facultades para ello y sin embargo se le dan los permisos, los contratos a prestadores de servicios y a privados que no garantizan la calidad de los servicios. Son cuestionamientos, señor secretario, que tenemos que hacer de manera abierta aquí en este espacio, en esta tribuna, porque no vienen en el informe que usted nos ha hecho llegar, no vienen en el informe del titular del Ejecutivo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado González Bautista. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el secretario de Comunicaciones y Transportes para dar respuesta. Gracias, diputado Curi. Coincido en buena medida, diputado González Bautista, con mucho de lo que usted plantea. No hay duda de que hay un sector de transporte muy importante para el país que traslada la parte más importante de nuestra producción nacional. Aquí ya mencionó algún diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el 81% del valor de la carga y es más o menos el 55% del peso total de la carga. Pero no hay duda de que las carreteras, las autopistas, es nuestra forma más importante para trasladar mercancías. Y no hay duda tampoco que encontramos un sector por una parte muy moderno, como creo que es nuestro país, un país de contrastes, y por otra parte un poco abandonado en la calidad del servicio que preste el autotransporte, porque hay camiones que no deberían de estar en nuestras carreteras. Y tenemos que actuar rápidamente. Y creo que son de los temas que al margen de cómo evalúe uno, si uno va rápido o va lento, creo que es importante que todos vayamos, como en otros temas, hacia un mismo fin. Y yo creo que lo importante es que ahora tengamos una nueva norma 012, que para bien o para mal, pero toma su tiempo el poder tramitarla y sacarla, y sé que se ha platicado intensamente con representantes de esta Cámara de Diputados. Y que esa nueva norma ahora va a regular cuestiones, creo yo, muy importantes. ¿Cómo es el peso? Que hay un peso que cuide la producción y al mismo tiempo cuide la vida de los operadores, la vida de los vecinos por donde cruzan los camiones, y cuide la carga. Y se esté estableciendo un peso que es adecuado a expertos. Dos, estamos cuidando que el operador esté más capacitado, que tenga mejores requerimientos para ser operador, que tenga más capacitación. Estamos cuidando también que la velocidad de estos camiones sea una velocidad límite. Todos hemos visto pasar por las carreteras de nuestro país camiones, verdaderamente, algunos en condiciones no muy buenas, a velocidades verdaderamente irresponsables. Y creo que inclusive, lo he hecho y lo vuelvo a hacer aquí, tenemos que ser los, no solamente la autoridad, sino también los que son los dueños de los negocios, más responsables para cuidar la vida de sus operadores, el patrimonio de su empresa, el patrimonio de la nación que somos los mexicanos. Estamos revisando la norma en respuesta concreta, estamos tratando de implementar un sistema de pesos y dimensiones y dimensiones electrónico, de tal manera que ya no sea quizás un ser humano el que vea que el peso sea correcto en una báscula o en una patrulla llevándolo a la báscula, sino un peso electrónico que automáticamente, esto sería un poquito el futuro, no tan inmediato como lo queremos ver, pero queremos ir hacia allá, sea una cuestión electrónica la que determine el peso y si el camión va cometiendo alguna irregularidad. Y también queremos implantar una ventanilla electrónica, estamos rápidamente avanzando en ese camino para que no haya trámite personal en las cuestiones de autotransporte federal, que sea a través de una ventanilla electrónica como se lleven a cabo estos trámites. Y debemos de avanzar, aquí se requiere ir todos a ese objetivo, al margen de comparaciones, hacia una chatarrización de todos los camiones antiguos para que puedan tener una renovación con beneficios que conocemos bien los que estamos aquí sentados para todos, para gobierno federal, para empresarios y sobre todo para operadores y para ciudadanos. Lo planteo como una tarea conjunta, pero creo que este es un tema en el que debemos de ir conjuntamente a estos objetivos que aquí se dijeron y que son muchos más, pero creo que estos son los más importantes. Muchas gracias, diputado. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por tres minutos la diputada Roxana Luna Portillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. 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 Buenas tardes, ya noches, compañeros. Secretario, es importante hacer mención respecto al llamado apagón analógico el que se encuentra programado para ser implementado en su totalidad en la República Mexicana para el 31 de diciembre del 2015 de la misma forma en que se estableció el calendario progresivo para la implementación comenzando por los estados del norte. Tenemos que el día de hoy ningún estado ha logrado cumplir con ese objetivo por lo que si comentamos y tomamos en cuenta que actualmente el 94.9 constituye el nivel de penetración en televisión en México. El 83.4 de los hogares cuentan con aparatos televisivos de televisión analógica y que hasta el día de hoy solo el 25.8 por ciento de los hogares cuenta con televisor digital. En consecuencia, podríamos concluir que las políticas de implementación no están cumpliendo con las metas fijadas y que inclusive no se encuentran claras en las reglas y en las políticas de otorgamiento de televisores gratuitos que se supone debe realizar en forma conjunta con Cedesol. En el tema de los medios comunitarios, tenemos que tan solo en este año el IFETEL a través del Pleno resolvió imponer sanciones y declarar la pérdida en beneficio de radiodifusiones que se transmitían en banda ancha en FM en el Distrito Federal y en el Estado de Puebla sin contar con concesión o permiso. Ahora bien, si se trata en todos estos casos de una falta de concesión o permiso, ¿por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha implementado políticas públicas a efecto de apoyar la regularización u otorgamiento de dichas concesiones? Si se tomen en cuenta que las leyes reglamentarias señalan un proceso largo y que se requiere de conocimientos técnicos que lo único que hace es generar obstáculos para la creación de la subsistencia de este tipo de medios. ¿Por qué si el Presidente de la República y el Secretario de Comunicaciones y Transportes habla de democratización de los medios, entonces no realiza políticas ad hoc con sus declaraciones? Ahora bien, si somos más técnicos en el marco normativo actual, deja total discreción de las autoridades dependientes del Ejecutivo determinar los requisitos para obtener un permiso y es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte quien cuenta con la facultad discrecional establecida en el artículo 19 de la Ley de la Radio y Televisión para otorgar o no otorgar concesiones o permiso. Si es así, ¿por qué la Secretaría de Comunicaciones no hace válida su facultad discrecional y apoya ser una realidad la existencia de medios comunitarios? En el pasado 29 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Infraestructura 2014-2018 que consideraba la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Cuatro meses después se anunciaba que finalmente así habría una nueva terminal aérea. Se presenta la maqueta y se da a conocer a los diseñadores del proyecto. La información respecto a este proyecto se ocultó intencionalmente por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en distintos momentos se negó su existencia. Uno de los problemas que va a traer como consecuencia la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son las vías pluviales que se descargan en Atenco. Asimismo drenajes de otros municipios que podrían ocasionar una inundación sin pensar que en estas condiciones de vida quedarían como consecuencia las comunidades y pueblos que saldrían afectados por la construcción de este aeropuerto y cómo se planea arreglar los problemas estructurales sobre el hundimiento de la Terminal 2 del Aeropuerto. Asimismo de qué forma pretende prevenirse los problemas para obtener la estructura necesaria para mantener el nuevo aeropuerto para garantizar las condiciones óptimas para su funcionamiento. Es cuanto. Gracias. Gracias. diputada Luna Portillo Cámara de Diputados 62ª Legislatura Cámara de Diputados Cámara de Diputados ạnh